El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín presenta La Hora del Agua Espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos Producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego en alianza con el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica Porque tú eres parte del cambio, cuida el agua que utilizas Amigos, muy buenos días, oyentes de Radio Santa Rosa Un lunes más con ustedes, un lunes más de la Hora del Agua Reciban el saludo de la Autoridad Nacional del Agua, entidad a la que pertenece el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, Chillón, Rimaclurín Les saluda Ángela Jaramillo como todos los lunes aquí en la Hora del Agua Nuestros invitados el día de hoy, o el tema que también conversaremos con ellos es Intervención de los gobiernos regionales de Lima Metropolitana y Callao en la gestión de los recursos hídricos Para ello, nuestros invitados son el ingeniero Roberto Emilio Domínguez Montesinos Subgerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana El biólogo Raúl Omar Zárate Rendón, especialista ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao Este programa es posible por el apoyo, por la ayuda del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica Como ustedes lo saben, todos los lunes de 10 a 11 aquí en Radio Santa Rosa La Hora del Agua Una breve pausa y regresamos Gestionando el agua de nuestra cuenca Bien amigos, oyentes de Radio Santa Rosa y seguidores de la Hora del Agua del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rímat, Lurín Ya estamos en nuestro bloque de entrevistas Como les comenté, el tema de hoy es la intervención de los gobiernos regionales de Lima Lima Metropolitana y Callao en la gestión de los recursos hídricos Si bien es cierto, tengo invitados del gobierno regional Callao Lamentablemente hoy no pudo asistir el representante del gobierno regional Lima Pero para ello, bueno, nos quedamos Gracias por ver el video Gracias por estar aquí, por venir, por acompañarnos Gracias por ver el video Bueno, yo voy a leer por aquí esto, dice así Los gobiernos regionales tienen como finalidad primordial Su misión es organizar y conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo de la región Su rol es trascendental en la gestión de los recursos hídricos Primero, porque entre otras funciones enmarcadas en la ley orgánica de gobiernos regionales Que es la ley 27867 están Dentro del artículo 51, que son funciones en materia agraria Tiene tres literales que están relacionados estrechamente con la gestión de recursos hídricos Primero, el numeral, digamos, el índice C, ¿no? Literal C, ¿es lo correcto decirlo? Sí, ¿no? Participar, primero Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional del Agua Luego, el literal E, desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción El otro numeral, que es F, dice Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos de suelos El rol trascendental, primero, porque así lo dice la ley orgánica de gobiernos regionales El segundo, porque forman parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Y, más aún, el Lima Metropolitana ejerce la presidencia del Consejo, ¿no? Dicho todo esto, este preámbulo, la razón de ser de la participación de los consejos Yo consulto, ¿cómo vienen participando en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? ¿De cuál de sus miembros? A ver A ver, a ver Ya, sí, correcto, estaba yo leyendo aquí un poquito mal ¿Cómo vienen participando en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillo-Rima-Lurín? ¿Del cuál son miembros y en sus grupos de trabajo? ¿Cómo participan? Bien, la Municipal de Lima, a través del programa de gobierno regional, viene participando desde un inicio de la formación de lo que es el Consejo de Cuencas Este, hay una labor larga, ha sido del año 2010 hasta el 2016, por lo menos Ingeniero Domínguez, discúlpeme que le interrumpa Es la municipalidad, los tres gobiernos El Lima, Lima Provincia, no, no es Lima Provincias El gobierno regional de Lima El gobierno regional del Callao Y Lima Metropolitana Correcto Pero a la vez, está representada por el programa ¿De gobierno regional de Lima Metropolitana? De Lima Metropolitana, claro Ahí porque la gente un poquito como que se marea cuando decimos el programa regional, ¿verdad? Sí Disculpe, sí No, entonces este Con decreto supremo 007 de Minagri El 3 de junio del 2016 16, 2016 No, ya se crea la Cuenca Interregional Y se pone en funcionamiento Ahora en abril, me equivoco, del 2018 No, y está integrada, pues, acá por los amigos del gobierno regional del Callao El gobierno regional de Lima Por las universidades, este De biólogos, perdón Colegios profesionales Los biólogos, los colegios, el colegio de ingenieros Las universidades, la universidad del Callao La universidad de Villarreal Estar por las juntas de usuarios De Chillón, Reymalurín En realidad somos 19 consejeros Está también UNACEN Está SEDAPAL Está ENEL Está la La comunidad Campesina Santa Cruz De Cocachacra Bueno, se me puede escapar alguno Son 19 Somos 19 En general le he dicho Las que me estoy recordando Y bien, tenemos 7 grupos de trabajo Actualmente Una que es la Grupo de trabajo de Chillón El grupo de trabajo de Lurín Que se está conformando Tenemos el Observatorio del Agua La El grupo de trabajo de Santurlalia El grupo de trabajo de Cultura del Agua Que últimamente lo estamos conformando Y vamos a hacer intervenciones Vamos a hacer intervenciones ¿No? En el mosquedado Entrar río Hacer algunas intervenciones Y participar con los colegios Y también tenemos el grupo de trabajo Bueno, que ya tiene sus tiempos Que es el El Comité Multisectorial de la Recuperación de Río Ríma De la Cuenca de Ríma Y también El séptimo sería El El Grupo Técnico de la Conservación del Agua E Infraestructura Natural El CAIN Algo así ¿No? CAIN Sí De la Cuenca de Chirilú Sí Bien, esa es básicamente la participación Que tenemos ¿No? Y todo este grupo de trabajo Están a cargo de Una coordinación con la Secretaría Técnica De la Presidencia De acá del Consejo de Recursos ¿No es cierto? Claro Eso sería básicamente ¿Cómo vienen participando? Cuénteme señor Zárate ¿No? Sí ¿Cómo participa el gobierno regional? ¿No? En la gestión ¿No? Claro, como bien dijo el ingeniero Domínguez Esta es una historia larga ¿No? Tú comenzaste citando Artículos de la Ley Orgánica del Gobierno Regional Donde de una u otra manera Se hace mención De las funciones que tenemos Dentro del tema Recursos hídricos Dentro del tema Agua Y sobre todo El tema de gestión de cuenca Que es finalmente El tema que está detrás Y es el más grande Que engloba todo lo anterior Pero a eso Por ejemplo Esas normas Entran en concordancia Con lo que dice La propia Ley de Recursos Hídricos Y su reglamento Cuando en el capítulo De qué son los consejos De recursos hídricos Te dice que son Órganos descentralizados De la Autoridad Nacional Del Agua Que se crean A instancias De los gobiernos regionales Nuestro papel es fundamental Desde el principio O sea Porque los gobiernos regionales Han tenido interés De que se cree Hemos solicitado Hemos sustentado Técnicamente Ante la ALA La necesidad De conformar Este consejo Que viene siendo El consejo Más importante En el Perú Porque estamos hablando Además de Chilca De las tres cuencas principales En las cuales se asienta La ciudad de Lima Metropolitana La capital de nuestro país Como bien dijo El ingeniero Domínguez Es una historia Que comenzó En el 2010 2011 Estamos hablando Hace un par de gestiones Ha sido un trabajo Titánico Porque estamos hablando De miles de actores Que tienen que estar Representados en el consejo Y de verdad Que son muchos Muchos Y lo primero Que hay que hacer Es parte De lo que seguimos Haciendo hasta ahora Informarles Cuánta gente Hasta ahora No sabe Lo que es un consejo De recursos hídricos Cuánta gente No sabe Cuáles son sus funciones Y nuestra principal Inicial Función y responsabilidad Como gobiernos regionales Que son los Les dirigimos Coordinamos Presidimos Este consejo Es eso Hacerlo conocer A más gente Cada vez más Y cuáles son Sus funciones Su importancia Lo crítico De la situación Que se va a discutir Ahí Al interior De ese consejo Entonces Si bien es cierto Bien lo mencionaste Ahora La presidencia Recae En el programa Regional De la municipalidad Metropolitana De Lima Mediante también De acuerdo a la ley Actual Al reglamento De la ley Recursos hídricos Esto va a ser Rotativo De ahí Le va a tocar Al gobierno Regional de Lima Y de ahí Nos tocará A nosotros Cada dos años Se va a rotar Exactamente Porque la idea Es eso De que esto Sea descentralizado Democrático Participativo Que es el principio De este grupo Entonces A esa pregunta Ya lo mencionó También el ingeniero Los grupos de trabajo Que se han formado Estamos en la responsabilidad De participar En cada uno de ellos Por ejemplo Los tres primeros Que mencionó el ingeniero Son tres grupos De un marco Más territorial Este es un ámbito Tan grande Que tenemos Que demarcar bien Que cada uno Es una cuenca Independiente Es cierto Cada uno Tiene sus particularidades Pero a todas Nos une Un principio Un principio básico Que es el de la cogestión Entonces la necesidad De todas maneras De ver particularmente El chillón De ver particularmente El rímac Y de ver particularmente El urín Al interior del consejo ¿No? Con los grupos de trabajo Exactamente Que es una manera estratégica De como de vivirnos De repartirnos el trabajo De sistematizar un poco La cosa Para hacerlo ordenadamente No es un Como les digo Hace un camino Tan largo Y cuando llegó El decreto supremo De creación Bueno Nos miramos todos Nos alegramos Celebramos todo Y dijimos ¿Qué hacemos? Y exactamente Y la reflexión Inmediatamente fue Ok Ahora recién Comienza el trabajo Recién ha comenzado El trabajo Y el hecho De que sean Los ríos De la ciudad Capital Lo hace así Medio Como que Algo complejo Pero no imposible ¿No? Sobre todo Es estratégico La responsabilidad Que se nos pone Encima ¿No? O sea Es manejar El agua Y la cuenca De la principal ciudad De nuestro país O sea Donde se toman Las decisiones Quieran o no A pesar de todo El espíritu descentralizador Que ya Venimos trabajando En ellos hace años Y somos parte de eso Porque ambos Trabajamos En temas regionales Pero si sigue siendo Estratégico Los temas Las decisiones Que se toman En Lima Metropolitana ¿No? Es la capital Veamos Y dígame Ahora El trabajo De los gobiernos Regionales Hay que hacer obras Hay que hacer programas Por ejemplo Yo tengo una consulta acá ¿Qué criterios Se tienen en cuenta Para dar prioridad A programas O proyectos relacionados Al recurso hídrico? Por ejemplo El programa de gobierno regional El gobierno regional ¿Qué tienen en cuenta A la hora de decidir Vamos a hacer esto? ¿Lo conversan Con el consejo? ¿Lo coordinan? Básicamente Te diré Bueno Al menos como programa Como municipalidad Nosotros nos estamos basando Los criterios que tenemos Para esto Ha sido Lo que nos norma En este caso Nosotros tenemos Una ordenanza La 16-28 De fecha De 18 de septiembre 2012 Y el plan de desarrollo Concertado De 2012 a 2015 Y nosotros Nosotros basamos en eso Porque ahí Este Tenemos Lineamientos De políticas En materia De cuencas Que promueve La conservación Y recuperación De las tres cuencas De Lima Entonces Esa es básicamente Nuestra normativa Tal vez acá Este Raúl Tendrá Lo mismo Supongo A ver Es cierto Lo primero Es Ya desde antes De la creación Del consejo Teníamos nuestras funciones Y responsabilidades Dadas por la ley Como bien dice él Por ejemplo En el Callao La principal labor Que se hace todos los años Lo que se repite Todos los años Es el tema De la limpieza Del cauce La limpieza De los cauces Que es un tema Fundamental En tanto Nosotros estamos En la parte final Somos la desembocadura De los dos ríos principales El Chillón Y el Rimac Desembocan en el Callao Y recibimos Todo lo que viene Bajando Desde la parte alta Que a veces No es Este El material normal Que debería llegar Con el río Normal Normal acarreo Que traen los ríos Sino también Recibimos un montón De basura De desperdicios De elementos Que no deberían Estar principalmente En los cauces Pero bueno Que lo están Y si no se hace Esta labor De limpieza De descalmatación Vienen los problemas Que ponen en riesgo La población Los posibles desbordes Las posibles Inundaciones Eso por ejemplo Son acciones Que se venían haciendo Ya hace varios años Antes Antes de la existencia Antes de la que Exactamente Ustedes actúan En base A lo que dice La ley orgánica De gobierno regional Lo que se correlaciona Con este Nuestro propio ROF O sea Todo está representado Ahí Por ejemplo Estas Algunas de estas materias En función En materia agraria Perdón Estas funciones En materia agraria Por ejemplo En el tema De limpieza De descalmatación De cauces Particularmente En el ROF Del gobierno regional Están en la gerencia De cursos naturales O sea No hay una gerencia De agricultura Por decirlo de alguna manera Si bien es cierto Hay una oficina Que pertenece A desarrollo económico Pero esa función Esa función específica De la limpieza De descalmatación De cauces Que es materia agraria Ha pasado En el ROF interno Del gobierno regional A nuestra gerencia La gerencia De cursos naturales Y medio ambiente Y hay una responsabilidad Básica Que es fundamental Este tema Como te digo Te comentaba hace un rato El tema De la limpieza De descalmatación Ahora Con la creación Del consejo De recursos hídricos Estamos obligados Ahora A informar Coordinar Con el consejo Las cosas que venimos Haciendo En este aspecto Particular Por ejemplo Por mencionar algo Y así Como bien dice ahora Cualquier intervención Cualquier proyecto Cualquier actividad Que involucre El tema Río Cuenca Recurso hídrico Agua Se tiene que coordinar Obligadamente Con el consejo Exactamente Qué bueno Qué bien Bueno Hacemos un paréntesis Y regresamos Perfecto El agua es un derecho Cuidarle es un deber Nuestros ríos y lagunas Solo pueden vivir limpias Si cuentan con nosotros Para su cuidado Y conservación La cultura del agua Es tarea y responsabilidad De todos y todas Te lo recuerda La Autoridad Nacional del Agua Bien amigos Continuamos con la entrevista Para aquellas personas Que recién sintonizan la radio Hoy El tema de hoy es Intervención de los gobiernos Regionales de Lima Lima Metropolitana Y Callao En la gestión De los recursos hídricos Mis invitados Son el ingeniero Roberto Domínguez Montesinos Subgerente Regional De Recursos Naturales Y Medio Ambiente Del programa De gobierno regional De Lima Metropolitana También me acompaña El biólogo Raúl Omar Zárate Rendón Especialista ambiental De la gerencia regional De recursos naturales Y gestión Del medio ambiente Del gobierno regional En Alcayau Ustedes de repente Se preguntarán Solamente hay dos representantes Siendo tres Los gobiernos regionales Pero lamentablemente El señor Víctor Albino Gembes El gerente regional De recursos naturales Y gestión Y gestión de medio ambiente Del gobierno regional De Lima Llamó Se disculpó De que le iba a ser Imposible llegar A la entrevista El ingeniero Domínguez Y el biólogo Zárate Ellos son miembros Alternos Dentro del consejo Son representantes De los gobiernos regional Dentro del consejo De recursos hídricos De cuenta Bien Continuemos con la entrevista Veamos Hemos estado Con decretos De emergencia ¿No? Decretos supremos Decretos de emergencia Frente a Por las lluvias Y todo esto ¿Cuál es el accionar De sus representadas Frente a las declaratorias De emergencia Por el riesgo De inundaciones ¿No? Hay Las provincias de Lima Por ahí estaba Canta Guarochirí Y Lima Propiamente Están Distritos De estas provincias Inicialmente Hubieron 37 Si no me equivoco Este Declarados en emergencia 60 días Yo creo que ya estamos Terminando esto Estos 60 días ¿Cuál ha sido el accionar De sus representadas? Bien Este El programa El gobierno regional Líder Metropolitano Con la experiencia Que tuvimos En el 2017 Y antes De este declaratorio De emergencia Habíamos previsto Ya Con la reconstrucción Realizar trabajo De descolmatación En los tres ríos Y justamente El 12 de enero Más o menos Hemos terminado Los trabajos Lo que correspondía En el RIMA Pero también Se trabajó Chillón Chillón Lurín Y RIMA Se trabajaron Lo que quiere decir Pues que Cuando aparece El estado De emergencia Ya como que Lo tomamos más tranquilos Porque ya habíamos Hecho la labor Ya habían trabajado Hemos hecho ¿Cómo se llama? Alrededor de 7, 15 28 kilómetros En los tres En los tres Cuencas En los tres ríos Chillón RIMA Y Lurín Claro Más o menos 12, 13 En RIMA Eso me dijo Que eso fue En los meses En enero No, no Viene desde El 2018 2018 Y tenemos terminado En enero Aprovechar el momento Que se le llama Creo época de estiaje Cuando no llueve La época de estiaje Porque aquí hay que Informar Y ir conociendo Fue en época de estiaje Época de estiaje Y bueno Y justo cuando sale La primera creatora Era Lurigancho Chaclacayo Que fue a fines De diciembre Y luego sale La última Que es este Para Cieneguía Cieneguía y Pachacán Menos mal Se habían trabajado Pero no todo Tampoco se ha trabajado todo Hay unas partes Que faltaron Y cuando salían Las noticias Que el huayco Que la quebrada Veíamos Chocica Que Santa Eulalia Entonces ¿Qué pasó? Ya Este Justo cuando ocurre El evento El programa Me envía técnicos Inclusive Ha ido nuestro Gerente regional El gerente Neftali Sánchez Figueroa El estado Y corriendo directamente Con los alcaldes Del sector Ya Y nosotros Este Le facilitamos Maquinaria pesada Ya Se atendió Si no me equivoco En la quebrada Cóndores Y en la quebrada Cusipata Una de Chaclaca Y yo creo que La otra Claro Pero se hicieron Entonces ¿Ustedes habían previsto Obras ahí En estas zonas? No Estamos hablando De esos zonas Huaycos Huaycos Los trabajos Han sido en el río En el río Esto fue algo Inesperado Por decirlo Huaycos Es un rato Que es la época De estiaje O la época Que el río No trae agua Nuestros ríos De la costa Son la gran mayoría Ríos estacionales Como se llama Trae agua Un tiempo Y otro tiempo Son ríos secos Mayormente O tienen un caudal Muy bajo Como es el caso De nuestro RIMAC Y nuestro chillón Por decir En el ámbito Del callao Las labores De limpieza Se hacen Aproximadamente De agosto Hasta diciembre Y a partir De los meses Para nosotros Acá en la costa Es el verano Allá en la sierra Lo conocen Como la época De las lluvias Empiezan las lluvias En la sierra Se cargan los ríos Y eso ya Hace un poco Más complicado Si bien es cierto Estamos también Obligados A estar pendientes De lo que pasa En los meses Verano Por cualquier contingencia Porque igual Así hagas un trabajo De limpieza Perfecto La madre naturaleza No tiene límites No conoce límites Puede venir Lo que se llama Un caudal Extraordinario Más allá De los límites Normales Digamos Y pueden haber problemas O sea Eso es un tema De contingencia Para las cuales Hay que estar preparados Entonces Como bien dijo El ingeniero En noviembre Y diciembre Por ejemplo Hicimos unas Coordinaciones Con el programa El gobierno regional De Lima Metropolitana En el ámbito Del río Chillón A la altura De Chiquitanta Chiquitanta es una zona Que pertenece A San Martín de Porres Que San Martín de Porres Es Lima Pero está al frente De Ventanilla Lo particular del río Chillón Por ejemplo En nuestro ámbito Es que es un Es el límite natural Entre Lima Y el Callao La parte específicamente Chiquitanta Al frente está Ventanilla Lo que conocemos Como el parque Porcino Y al otro La otra ribera La otra ribera Está Chiquitanta Ahí el programa El gobierno regional Identificó dos puntos críticos Trabajamos en coordinación Esos meses Nosotros limpiábamos un margen Ellos limpiaban el otro Como debe ser siempre En coordinación Exactamente El principio es ese Los ríos no conocen De divisiones políticas Ni divisiones territoriales El río es uno solo Pero nosotros los humanos Hacemos esas cosas a veces ¿No? Decimos no El otro El margen del frente Es otro gobierno regional Yo no puedo meterme ahí Pero coordinemos Pues no de eso se trata Y eso justamente Para eso sirve La mesa del Consejo Hercuros Hídricos Para sentarnos a coordinar Y vencer estas limitaciones Propias Que nosotros metemos En camisa de once varas A veces Por hacer estas divisiones Políticas territoriales En ámbitos naturales ¿No? Pero se trabajó coordinadamente Qué bueno Qué bueno Yo creo que De esa manera O sea Realmente ustedes Sí vienen Haciendo actividades O obras de prevención ¿No? Y por lo que me contestan Las actividades Que viene haciendo El programa de gobierno Ustedes con la limpieza ¿No? Entonces mi siguiente pregunta Iba Y creo que ya estar Ya haya sido Respondida de esa forma Si las acciones De prevención Que realizan ¿No? Están en sus En sus planes estratégicos Estratégicos Institucionales O en sus Programas O planes de desarrollo Regional concertado Entonces definitivamente Está incluido Están incluidos El enfoque de riesgo Ahora es fundamental ¿No? Cualquier plan De cualquier documento De planificación El enfoque de riesgo Es fundamental Porque entre las noticias O entre las cosas Que siempre se dice Que no tenemos La cultura de prevención ¿No? Que simplemente Actuamos en el momento Que ya está el problema Y corremos Tipo bombero Apagas el incendio Y se acabó No, pero Sí lo vienen haciendo Sí Sí está reflejado Está reflejado Inclusive Para ampliarte eso Te diré Que el programa De gobierno regional De la Municipal de Lima Viene trabajando Esto desde el año Dos mil siete Dos mil siete Seis, seis, siete Pero ya no solamente Descolmatación Nosotros venimos Haciendo obras Hemos hecho obras En Chillón Lima Quilurín Tenemos siquiera Calculo Unos veinticinco A treinta kilómetros Enrocaos En los tres ríos ¿No? Por decir de esa manera Entonces eso ya queda Son estructuras más estables Que te garantizan Una protección Y es parte del trabajo Que tenemos Y parte de lo que Antes hemos visto De las funciones regionales Que se vienen haciendo Lo que pasa Es que siempre es Corto Y se avanza poco Porque Si no te das cuenta Desde que ocurrió El evento del dos mil diecisiete Recién le están poniendo El gobierno central Le pone Interés fuerte A esto ¿No? Porque antes ha ocurrido Los mismos problemas Siempre tenemos problemas Pero los recursos Son menores Al menos En Lima son menores Y ahora que apareció La reconstrucción Con eso Se puede aprovechar Ciertos recursos Hoy en día también Hablaremos Con el Ministerio de Vivienda También viene trabajando Apoyando Y estamos Nosotros Dentro del marco Estamos viendo La formación de convenios Para poder seguir trabajando Entonces Este Si hay un trabajo Coordinado ahorita Y se está haciendo labor Si no Tiene la seguridad Que este año Hubiera sido peor Porque Si hemos trabajado Porque ya Ya los meses de verano Ya le tenemos Un poco de temor Nosotros Porque Que el huaico Que es Si no Recordemos Fue el año pasado Anteño pasado Fue difícil ¿No? Veamos A ver Entonces Sigamos aquí Con el tema De la prevención Entonces En sus PACE En sus planes Estratégicos Estratégicos Institucionales O en sus Planes de desarrollo Regional Concertado ¿No? Está incluido El tema De la prevención Cada año La Autoridad Nacional Del Agua Identifica Puntos críticos O zonas vulnerables ¿No? Y todo este trabajo Lo hace Lo identifica Y lo envía A los gobiernos regionales A los gobiernos locales ¿Qué hacen? ¿O de qué forma Utilizan ustedes Esa información Que Trabaja O que realiza ¿No? Que Que saca La Autoridad Nacional Del Agua Bien Este Nosotros Inclusive No ahorita Antes hemos participado Con 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 el ANA Con el ANA En el recorrido De estos puntos O sea Si no son útiles Pero aparte de eso Nosotros también tenemos Lo que es El igual que tiene Acá Raúl En Callao Defensa Civil Que también identifica Unos puntos Entonces tenemos que hacer Un cruce de información Porque Del ANA Por lo general Más Este Al menos en las zonas Es para la parte rural Para la parte Zona rural Ajá Y Defensa Civil Es la parte Donde está toda Zona urbana Zona urbana Y nosotros como gobierno Tenemos que complementar Todo Juntar y atar Cuáles tenemos que intervenir Cuáles son las Pero sí Son utilizados Es de mucha utilidad Sus puntos De los amigos Del ALA Y para todo este trabajo De prevención Ajá Y el gobierno regional Callao Igual Igual Nosotros El apoyo El trabajo coordinado ¿Cómo canalizan Toda esta información? Justamente Por ejemplo Las actividades De limpieza y colmatación Se sustentan Porque ameritan Un presupuesto fuerte Todos los años Se sustentan En un expediente técnico Este expediente técnico Es elaborado Por los profesionales De nuestra gerencia Y coge información Como esta La que acabas de mencionar Los puntos críticos Que hay que reforzar Que es Bueno Los conocemos Del ámbito De los 5.42 kilómetros Que es el ámbito Del paso del río Chillón En el Callao Por ejemplo Ya más o menos Conocemos Por antecedentes históricos Cuáles son los puntos Que siempre hay que estar Observando Estar pendiente Los críticos Donde hay que tratar Y eso lo completamos Con lo que dice El ALA En este caso Que es el brazo técnico De lana En el administrador Local de agua Nos sirve Justamente Para apuntalar Para ver Cuáles son Los sitios Donde tenemos Que meter La maquinaria Prioritariamente Donde tenemos Que hacer Las defensas Ribereñas Fundamentalmente Entonces nos sirve Información estratégica Para sustentar Nuestros expedientes Técnicos Entonces Es básico Es básico Y si la autoridad Nacional Del agua No proporcionar Esta información No identificar Esos puntos críticos O esas zonas Vulnerables ¿No? ¿Qué harían? Bueno Lo dejo hace un rato El ingeniero Nosotros también Tenemos nuestro propio Equipo técnico Nosotros también Trabajamos de la mano Complementados Con nuestra gerencia De defensa nacional De defensa civil Ellos también Tienen técnicos Especializados En temas de prevención De riesgos No hay imposibles Para trabajar No Aparte Como te digo Lo mencionamos Hace un rato Son responsabilidades De acuerdo a ley De acuerdo a ley No las cumplen Contraloría viene Y cumple también Su labor Y te pueden Y también Ustedes con información Y con sus técnicos También ustedes También pueden Coordinar Y advertir Con la autoridad Nacional del agua Así es El trabajo De coordinar El trabajo De decir Ok No lo viste tú Pero yo te lo cuento Yo lo he visto ¿Qué te parece? Mira Hemos identificado Este punto Trae a tus técnicos Evalúalo tú también Valida lo que yo He identificado También se trabaja De esa manera Claro Yo imagino que ustedes Como representantes Esto lo Representantes ante el consejo Ustedes llevan Todas estas Estas preocupaciones Ante el consejo Sí Se hace Se hace lo que dice Raúl Se coordina Y al final Ellos validan Nuestro trabajo Ya Ya vamos A llegar Al final De nuestra entrevista Vamos a hacer La última pausa Para continuar Bueno vaso de agua Este mismo va a ser ritmo Ah ¿Te montas o qué? Dos pasos por la mañana Justo después de despertar Activa órganos internos Ahí Ya los pone a trabajar Treinta minutos antes de comer Un vaso de agua hay que beber La digestión de la digestión La digestión facilitamos La digestión facilitamos De lo que tú comiste ayer Y dice Ocho vasos al día Bien Pero dame armonía ahora Ocho vasos al día Excelente Como en general Y uno antes del baño Y uno antes del baño mantiene la línea Ya dura bajar la presión sanguínea Dos por la tarde Para refrescar Y uno que hidrate después de entrenar Un gran vaso antes de ir a la cama Bebelo cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión Evita infartos y ataca el corazón Ocho vasos al día Es lo que tienes que beber Y dice Ocho vasos al día Tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien Regresamos Estamos con el ingeniero Roberto Emilio Domínguez Montesinos Subgerente regional de recursos naturales y medio ambiente Del programa de gobierno regional de Lima Metropolitana También nos acompañan el biólogo Raúl Omar Zárate Rendón Especialista ambiental de la gerencia regional de recursos naturales Y gestión del medio ambiente del gobierno regional del Callao Ambos son miembros alternos en el consejo de recursos hídricos de Cuenca Chirilú Nombres bien extensos A ver Una de las ya últimas preguntas En el marco de la normatividad que crea la autoridad de reconstrucción con cambios Las zonas declaradas en riesgo no mitigable Como las fajas marginales ¿No? Como las fajas marginales Quedan bajo administración y custodia del gobierno regional Asimismo Dispone que los gobiernos regionales y locales Deben recuperar extrajudicialmente Los predios ubicados en fajas marginales Al respecto ¿Qué acciones se están planificando para la recuperación de las famosas fajas marginales? O sea, la invasión Esa es una noticia de todos los días Dígame, Ingeniero Domínguez Bien, esto es en el marco de la ley 3556 La ley 3556 De la reconstrucción En la quinta disposición y la octava disposición En la cual pues este Sí Dan que los gobiernos regionales pueden actuar extrajudicialmente, ¿no? En coordinación con los distritos Para de hecho desalojar o O tomar nuevamente Esta faja marginales La Municipal de Lima viene coordinando ya con todos Le interrumpo ahí Le interrumpo ahí Como para que quede claro Quiere decir que Ahora para resolver el tema de la invasión de la faja marginal Es el gobierno regional y la municipalidad Son ellos los que tienen que hacer Digamos Prevalecer Prevalecer la autoridad en estas zonas invadidas Sí Ya Pues decía que se están haciendo las coordinaciones Esto en toda la Bueno, en las tres En los tres ríos, ¿no? Chillon, Río, Malurín Y con los distritos pues que tienen este Colindancia con los ríos ¿No? Por hablar de unos temas Por ejemplo Que se ha ido la vez pasada a una inspección Porque está Estamos hablando de Comas, Carabahí o Puente Piedra, ¿no? Ya Los más álgidos están en Comas Que hay un sector que se llama Tamborrío 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 Que son como cuatro kilómetros invadidos Entonces y aparte que hay un estrangulamiento ¿Qué es lo que hay? Viviendas Viviendas Se ha invadido también Aparte de la invasión, perdón Se ha estrangulado el río Entonces hay problemas Se ha ido ahí a una inspección De inclusive la municipalidad fiscal Y han ido varios ¿No? Y así poco a poco se está tomando En Carabahí o tenemos el sector Chaperito ¿No? Y es otro Otro gran problema que tenemos Para el Menos mal creo que para el sector de Lurín No hay tanto este problema Pero para RIMAC Sí, estamos en el lugar de Ate Donde está el sector Carapongo Que también está invadido Y al frente está Ate El sector donde está por la carretera central Y donde han invadido por lo menos 50, 80 metros de río Y en esa parte han hecho este circuitos Para entrenar Para que pasen sus carros Para dar el examen En el Turing Wow Se han adueñado de toda esa zona Y es una zona difícil Porque no solamente Si tú quieres entrar también En el momento No es cualquier persona Vas a tratar con maleantes Ahí que tienen armas de fuego Y todo No es la primera vez que conocemos este tema ¿No? Y ahora pues este Aunque sea La ley Tenemos que buscar los recursos De humanos Que nos puedan ayudar en ese caso Porque esto va a traer enfrentamiento Ajá Violencia ¿No? Terminamos con violencia Pero el tema es que El principio de autoridad Aquí no se respeta Se pierde ¿No? Se pierde Sí Complementando un poco Lo que dice el ingeniero Domínguez Este Esta también es una labor conjunta Por ejemplo Primero con el ALA El ALA Como brazo técnico El ALA Es el encargado primero de marcar O sea, tenemos que saber primero Dónde está la faja marginal Y hasta dónde va Para después ver Quiénes están adentro Quiénes están afuera Qué se puede hacer Esto va de la mano Con este Fiscalía Para denunciar Por ejemplo En el Callao Estamos trabajando bastante De la mano Con la fiscalía Especializada en materia ambiental De ventanilla El fiscal a cargo De ahí Se ha puesto Este La camiseta Por decirlo de alguna manera Y Y ha tomado la decisión De que Va a ser cumplir la ley Y va a empezar a desocupar Progresivamente A las personas Que legalmente Están ocupando Faja marginal En el río Chillón Ya tenemos con él Varios operativos Ya hay Terrenos ganados Porque Señor Zárate Esto se convierte luego En un problema social Es un problema social Ya es un problema social Es un problema social Personas que viven Por Muchos viven ahí Más de 50 años Con Con títulos escritos En registros públicos También ahí El mismo estado Es parte del problema También O sea Cómo dejaron Que un particular Este Este es un trabajo Conjunto De todos los sectores Le saque titularidad De un De un predio Que está En la faja marginal Tenemos casos Angelita De gente que tiene Título de propiedad En el cauce del río En el cauce Porque para que tenga Título de propiedad Fue la municipalidad Para que Tenga agua y desagüe Para que tenga luz Para que hagan todo Para que ellos Tengan todos esos servicios Para que sea inscrito En registros públicos Tenía que pasar por un notario Tenía que haber Un montón de autoridades En el camino Y nadie dijo nada ¿Consideran ustedes Que los otros sectores Que los gobiernos locales Que por ejemplo Las entidades Que dan los servicios De luz De agua y desagüe ¿Consideran ustedes Que ellos conocen Todos tenemos Parte de responsabilidad O desconocen de este tema? Claro Hay un tema De responsabilidad compartida Acá Para que pasen Este tipo de cosas Hay que ser mea culpa Y decir Ok El desconocimiento De las normas A nivel de funcionarios públicos No te exime la culpa Claro O sea No sabía Tú eres funcionario público Tienes que saberlo Estás en la obligación De saberlo Todos los gobernadores Y todas las autoridades locales Y también que son Recientemente elegidos Están En enero Han empezado Así es Tienen que conocer Mucho de este tema ¿No? Y se supone Que ellos deben conocer Toda la normatividad Sobre la gestión Del recurso hídrico Porque se va a generar Siempre esto El tema De la faja marginal Es de años Y cada Y El pueblo Las personas No sé Desconocen Que esta zona No pueden Que no se debe Pero están asentados De años Son zonas intangibles En principio Las fajas marginales Son zonas intangibles Se debe ocupar Pero no Pero pasa O sea La realidad está allá afuera Y tenemos que ver Y ahora El gobierno regional Y las municipalidades Ahora va a ser ahí El pleito Sí Pero lo bueno Que esta disposición Aclara muchas cosas Porque antes Este Siempre había Que se recurría Al ALA Al ALA Que definan de una vez Y no había La municipalidad podía Pero no No definía Porque no encontraba Algún artículo Pero con esto Ya te están Este Nombrando de frente A que tú Procedas Entonces Ayuda de todas maneras Esta disposición No es fácil Pero ayuda Vamos a tener Por ahí Algunos Problemillas ¿No? Sí De hecho que sí Por ejemplo Allá en el ámbito Del Callao Que al frente Está San Martín de Porres En Carmen de la Legua Tenemos un problema Que se viene Fuerte ahí Que son obras Que ha ejecutado La propia municipalidad Carmen de la Legua En faja marginal Y en cauce del río Estrechando el cauce Es un tema Que ya Aplicando directamente La quinta disposición Complementaria A esta norma De la ley de reconstrucción Con cambios Y de la Hay una resolución ministerial La 061 De vivienda Que identifica Ya la zona De riesgos No mitigables Hay 30 puntos Identificados Y uno de ellos Es este En Carmen de la Legua Que compartimos Como te digo Ámbito Nuevamente Callado Con Lima Metropolitana Es directo Tenemos que intervenir Tenemos que Desocupar Tenemos que Si es necesario Demoler Y tenemos que Restituir el cauce Y eso Que dice la ley Claro El papel lo dice Muy fácilmente Suena Los gobiernos regionales En coordinación Con la municipalidad El papel lo dice Pero de ahí Claro Del dicho al hecho Pero si la misma municipalidad Es la que está involucrada En el problema Ya vienen decisiones mayores Que vamos a hacer Con esa infraestructura Que vamos a hacer Con la gente Que está ahí A donde la vamos a llevar Llevar de la práctica Va a ser todo un reto Pero se tiene que hacer Porque si no Te vuelvo a decir Funcionar al público Dejaste de hacer Lo que dice la ley También eres responsable Hay temas de sanciones Por omisión Como se dice Esperemos que las cosas Salgan bien Y que los pobladores Quienes estén ahí Entiendan Que eso es intangible Que nunca debieron estar ahí Que nunca debieron estar ahí Ya estamos en el final De la entrevista Por favor Última pregunta Para cada uno Gobierno regional A ver El Callao ¿Qué acciones Vienen realizando Para la conservación De los humedales En su ámbito? Porque en el Callao Tenemos humedales Sí Gracias por la pregunta Angelita Porque ese es también Otro tema importante La gente tiene que entender Tus oyentes Tienen que entender Los que nos ven también Por las redes Que Cuenca No solamente es el río Cuenca Es más allá Solamente del río Que tú ves de escurrir Ahí abajo del puente Como se puede decir Cuenca también Son los humedales Cuenca también Son las lagunas Son parte Del ámbito De la cuenca ¿Qué son los humedales? Son en el caso Particular del Callao Que tenemos los humedales Ventanilla Son afloramientos De agua subterránea Así como hay ríos Superficiales Que vemos todos los días Hay ríos De agua subterránea Hay ríos que no vemos Que están por debajo Del agua Y que Por debajo De la superficie Perdón Y que afloran En algunos puntos De nuestro territorio A puntos donde El nivel de De la cota Es más baja Y el agua aflora Las aguas subterráneas Afloran Y forman lagunas Espejos de agua En Ventanilla En el Callao Tenemos los humedales Ventanilla De las cuales 275 hectáreas Fueron declaradas En el 2006 Área de conservación Regional O sea Un área natural Protegida Administrada Por el gobierno Regional del Callao Ahí venimos haciendo Desde esa fecha Hasta la actualidad Labores de conservación Labores de preservación De promoción De buscar Que los humedales De Ventanilla Que lo son Son un patrimonio Natural del Callao Son un laboratorio Natural Son un espacio Que merece conservarse Hay una alta Biodiversidad Sobre todo En aves migratorias Es un sitio Muy bello Para Conocer Para estudiar Para difundir Y es también Parte de Cuenca Finalmente es parte Del circuito del agua O sea Del circuito natural Del agua Que forma también Estos espacios naturales En las partes bajas Nosotros venimos Con motivo Haciendo esta labor De conservación Desde el año 2006 Que se crea Y se le encarga Lo bueno Regional Su cuidado Quien te habla Particularmente Es el coordinador De la jefatura Del área de conservación Regional ML De Ventanilla Y Ahora Dentro del consejo De recursos hídricos También es un elemento Considerar Así como lo son Puerto Viejo El albufero en medio mundo En Lima metropolitana Como lo es Los pantanos Perdón En gobierno regional de Lima Como lo son Los pantanos de Villa En Lima metropolitana O sea Son ámbitos Donde el agua También mueve Y dinamiza Crea estos espacios Ricos en biodiversidad Y que son parte Finalmente también De la cuenca Como te decía Y se tienen que integrar A su gestión Tienen que también ser parte De la gestión De la cuenca Muy bien Entonces hay que estar Muy atentos Con el tema De los humedales También Muy bien Señor Domínguez El alcalde Muñoz En su primer discurso Habló de la recuperación De los ríos De la ciudad ¿Qué se está planificando Al respecto? Bien El alcalde Nos vamos Nos vamos Lidera la recuperación De las cuencas Para lo cual Se viene coordinando Con los distritos De la identificación De puntos críticos De contaminación En los ríos A fin de diseñar Acciones conjuntas Como la monumentación Y forestación De las fajas marginales Ya Así también La fiscalización Conjunta De los distritos En materia De residuos sólidos Por otro lado A través De la comisión Ambiental Metropolitana Se ha establecido La mesa técnica Cambio climático Y recursos hídricos Que permitirá La articulación De los diferentes Actores Para la recuperación De los ríos De nuestra ciudad Todas estas acciones Permitirán Desarrollar Una ordenanza Metropolitana Para la recuperación De las cuencas De lino Que bien Tenemos un alcalde Comprometido Con el tema Ambiental Con la gestión Del recurso natural Eso es Muy valioso Muy valioso Porque si tienes Un alcalde De la ciudad Que solo está pensando En infraestructura Urbana Cuidar parquecitos Poner florcitas Aquí y allá Y no cuidas Tu río No está viendo todo Que bueno Muy bien Amigos Se acabó la entrevista Muchas gracias Ya he pasado Como dice El tiempo Les agradezco Y los comprometo Siempre A acompañarnos En otro programa Muchas gracias Señor Zárate Señor Domínguez Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes El agua es un derecho Cuidarle es un deber Siembra un arbolito En el jardín De tu casa Recuerda que es un espacio De vida y de oxígeno Para nuestro planeta Te lo recuerda La Autoridad Nacional Del Agua Noticias Amigos Bueno Amigos Regresamos Con el bloque De cultura Del agua Tenemos ya El enlace Con el ingeniero Con el biólogo Jorge Luis Podesta Hernández No Él es el jefe De la división De medio ambiente De la gerencia De servicios A la ciudad Y el cuidado Del agua De la municipalidad De la punta De la municipalidad Distrital de la punta Estamos estableciendo El contacto Él también Es miembro Del consejo De recursos hídricos De cuenca Representa A las municipalidades Distritales Del gobierno regional Del callao Aló Señor Podesta Buenos días Señor Podesta ¿Qué tal Señor Podesta ¿Cómo está? El motivo De la llamada Porque estamos En el bloque De cultura Del agua Es para saber ¿Cómo la municipalidad Distrital de la punta Fomenta La cultura del agua? Cuéntenos Señor Podesta Sí Bueno La municipalidad De la punta Como se sabe Es un distrito Totalmente marino Costero Y realizamos Muchas actividades En conservación Marina Nosotros Como distrito La ubicación De geografía Que tenemos Es privilegiado Pero también A la misma vez Digamos La problemática Que suele suceder En algunos En algunos sitios Por ejemplo Con los ríos Nos aqueja En la parte baja Con las playas Entonces Nosotros Realizamos Y trabajamos Muchos talleres Con el tema Educación ambiental Ahorita hemos tenido Talleres Sobre el tema Del mundo marino El mundo marino Para niños Entre 6 a 12 Años de edad En donde Hemos estado Cutilizándoles Concientizándoles En la correcta Disposición De residuos sólidos En el correcto Cuidado Del medio ambiente Y conectarlos Con todo Lo que tiene que ver Con el agua Específicamente La franja costera Nosotros Hemos tenido 11 talleres La franja costera 10 talleres En los cuales Hemos realizado Obras de teatro Hemos realizado Talleres Para colorear Para pintar Y hemos tenido Una temática Súper dinámica Y también A la vez divertida Hemos tenido Cuentos Por ejemplo En el tema De De la ballena De la ballena jorobada De cómo aprender Sobre los gaviotines Pero con música Negroide Y hemos realizado Una canción Una canción Que se llama Limpia tu playa Limpia tu playa Que con ella Hemos terminado Este taller Ah, entonces Lo comprometo A que esa canción Para nuestro próximo programa Aquí en el bloque Cultura y el agua La pasamos Claro, claro Encantadísimo que la pasen Justamente esta canción El producto final Es para Para viralizarlo Para Para promoverlo Y multiplicar Este mensaje Hacia las demás Hacia los demás ámbitos ¿No? Porque no tener también Una canción De repente Del consejo Chirilú ¿No? Ripa, Chirón y Lurín También podría ser Perfecto ¿Qué pasa? Que de esta forma Cuando las cosas Son divertidas Dinámicas Y prácticas Lúdicas ¿No? Hemos tenido Este En los resultados Una mejor Un mejor producto Y eso es lo que esperamos ¿No? Innovar Y hacer cosas diferentes Para que los niños Y las nuevas generaciones Aprendan Sobre Sobre el correcto uso De ecosistemas frágiles Pero también del agua De todo lo que De lo que Conlleva Todo lo que implica Cuidar el medio ambiente Sí Todo sobre el medio ambiente Hay que recordar muchísimo Que también El distrito de la punta Tiene un humedad de costero Que es posa de la arenilla Y está rodeado de mar Y el recurso Más importante Lo que genera Todos estos espacios Es el agua Es el recurso hídrico Y eso es importantísimo Qué bueno Qué bueno Entonces Usted Señor ¿Usted considera Que están dando Buenos resultados? Que hay una buena Respuesta De los jóvenes De los niños De los adultos Frente a este Fomento de la cultura El agua Sí, por supuesto Y estos resultados Los tenemos Bueno Estamos en la radio Pero hay videos Que me pasan Los padres de familia En reuniones familiares De fines de semana Donde los chicos Están cantando La ¿No? Esa canción Limpia tu playa Y así Como cosa divertida En vez de estar En el playstation En vez de estar De repente Viendo televisión O alguna otra cosa Agarran un micrófono De juguete Un tamborcito Y se ponen a jugar Y a cantar Esta linda canción ¿No? Muy bien Entonces Un trabajo Lindo Que viene haciendo La municipalidad distrital De La Punta Un trabajo Que se puede replicar En otros distritos Y es un trabajo A imitar Realmente Señor Podestat Muchas gracias Muchas gracias Por estar ahí Por contactarse Con nosotros Y lo invitaré A otro programa No Encantadísimo Encantadísimo Para servirles Y contarles Un poquito De lo que está pasando En esta parte De Callao Que está conectado Mucho Con el recurso Hídrico Muy bien Muchas gracias Señor Podestat Muchísimas gracias Bien amigos El tiempo nos ha ganado Se terminó La hora del agua De hoy 11 de marzo Del 2019 Muchas gracias Por estar ahí Por escucharnos Por seguirnos Le salud Se despide de ustedes Ángela Jaramillo Como todos los lunes Agradecemos Al proyecto De infraestructura natural Para la seguridad Seguridad hídrica Por el apoyo Y los invito El próximo lunes Tenemos un programa Muy importante Muy bonito Y para la próxima El Consejo De Recursos Hídricos De Cuenca Chillón Rimaclurín Presentó La hora del agua Espacio dedicado A la promoción De la gestión De los recursos Hídricos Producido Por la Autoridad Nacional del Agua Del Ministerio De Agricultura Y Riego En alianza Con el proyecto Infraestructura natural Para la seguridad Hídrica Te esperamos En nuestra próxima edición Y recuerda Cuide el agua Que utilices Radio Santa Rosa Buenas nuevas Buenas nuevas En tu vida Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte la mejor Información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida 11 de la mañana Y un minuto Aquí la información En Radio Santa Rosa El congresista Johnny Lescano De Acción Popular Pidió una licencia Temporal En la Comisión De Ética Mientras duren Las investigaciones Por la denuncia De acoso sexual En su contra A través de una carta Enviada a Yanet Sánchez Titular de este Grupo Parlamentario El parlamentario Señala Que con esta medida Busca demostrar Su plena transparencia En este proceso Salvador Del Solar Labarté Fue designado hoy Como nuevo presidente Del Consejo De Ministros El abogado Y actor Reemplazarán El cargo A César Villanueva Arevalo Quien renunció El pasado viernes Poco antes De cumplir Un año Frente al Gabinete Ministerial El nuevo premier Jurará hoy En el cargo A las 4 de la tarde En el Palacio De Gobierno Cabe resaltar Que César Villanueva Negó que su renuncia Se deba A una crisis Del gobierno De Martín Vizcarra Si no a un acuerdo Que tenía con el jefe De estado Cuando fue convocado Para asumir el cargo En abril Del año pasado El parlamentario Aprista Mauricio ¿Qué es lo que De Martín Vizcarra De Martín Vizcarra A A A A